Saludos amigos de People VIP, les habla Kika Rocha y nos saben la sorpresa que les tenemos para hoy, a la mujer más hermosa del universo, por dentro y por fuera y está con nosotros Miss Universo, Miss México, Andrea Mesa. Andrea, bienvenida a Nueva York que te recibe con este sol esplendoroso, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal Kika? Pues primero súper contenta de estar aquí con ustedes, emocionada, el lugar está magnífico, bellísimo y súper emocionada de que ya por fin New York es mi nueva casa. Así es, bueno, ¿cómo te sientes? Han pasado dos días en que tienes esa corona y que la luces con todo el glamour y con todo el esplendor que ya sabes, eres una mujer preparada, hablamos antes de que pasara todo este concurso y yo desde que te conocí te lo dije, tienes un don de gente maravilloso, tienes una preparación magnífica, ¿qué más crees tú que fue lo que te dio a ti la corona, Andrea? Ay, qué linda Kika, pues mira, yo pienso que lo que sucedió es que yo llegué siendo yo misma, todo el tiempo y me lo propuse antes de comenzar la competencia y dije, me quiero disfrutar cada minuto, cada segundo y cuando en 10 años, recuerde este momento, quiero disfrutarlo y tener memorias lindas, divertidas y eso se notó, yo pienso que la gente jurado, el equipo de Miss Universe pudo notar eso porque pues al final sí somos muchas mujeres preparadas con un mensaje todas muy lindo que dar y creo que eso fue lo que me ayudó. Claro que sí, bueno, es tu primera visita oficial a Nueva York, ¿qué has visto hasta ahora? Pues mira, ayer tuve la oportunidad de estar en el Empire State Building, la vista es maravillosa, también estuvimos en Times Square que estuvo un poquito alocada la visita porque pues la gente ya me reconoce en cualquier lado y eso me encanta, pero sí estuvo un poquito complicado llevar a cabo la entrevista y bueno, hoy también estuvimos grabando en Central Park que ese lugar me fascina. Bueno y ahora estamos aquí con la estatua de la libertad de fondo en una parte de Nueva York que también pues ha sido muy histórica porque ha sufrido mucho con todas las torres semelas, una historia que ya todo el mundo conoce. Hablando pues de momentos especiales, eres Miss Universe en un punto bien distinto de la historia del concurso, estamos en algunas partes del mundo pasando la pandemia, en otros lugares la pandemia está todavía azotando muy duro y fuertísimo, ¿cómo va a ser este reinado para ti? ¿Va a ser un reinado semivirtual? ¿Vas a poder viajar? ¿Tienes que vacunarte? Cuéntanos, ¿qué tienen preparado para ti? Claro, mira, tenemos programada la vacunación para la próxima semana y de hecho queremos como documentar todo para utilizar pues mi plataforma para invitar a la gente a que se siga vacunando, que no tenga miedo, que se proteja a ellos y a su familia. Seguimos viviendo una situación complicada, como tú lo dices, aquí en Estados Unidos ya la cosa va mejorando, por lo cual espero tener oportunidad de tener un poco más de viajes. Yo sé que va a estar un poquito complicado, vamos paso a paso, de mi gira de medios la mitad ha sido presencial, la mitad ha sido en redes sociales, bueno a través de Zoom y estos medios, plataformas digitales y pues poquito a poquito, también hay que ir midiendo las cosas, ojalá, a mí que más me encantaría poder viajar, poder conocer otros lugares, visitar a la gente que me apoya desde otras partes del mundo, pero vamos a ir midiendo y vamos a ir viendo cómo avanza. Bueno y tú tienes además un mensaje muy lindo, desde que platicamos esa primera vez y escuchándote estos días antes del concurso, tú tienes una causa maravillosa de la cual eres abogada, bueno ella es ingeniera de sistemas, sobre decir, para que los que no lo saben ya lo saben, pero esta causa de la violencia doméstica, de las mujeres, de este maltrato que recibimos y que no simplemente es físico, es un maltrato también emocional, vas a poder seguir desarrollando esta campaña, que era antes digamos como Miss México, pero ahora eres Miss Universo. Sí, totalmente, yo busco utilizar, aprovechar la plataforma de Miss Universe y todo el alcance que tiene para seguir hablando del tema. Yo les comentaba en el marco de la competencia que quiero poner a la gente incómoda, porque ese es un tema que pone a las personas incómodas, porque lo tenemos tan arraigado a nuestra cultura o a nuestras costumbres, que no nos damos cuenta de que estamos haciendo un daño, que estamos discriminando a la mujer y bueno, lo siento, yo quiero hablar del tema y ojalá que en cada lugar donde pueda tener una conversación pueda al menos cambiar la mentalidad de una sola persona. Así es, y eso también nos da a las mujeres fuerza para no callar, para hablar, para sentirnos aún más valiosas, que eso es lo lindo y aquí estamos también para apoyar. Bueno, hablemos de esta Andrea, de su chihuahua, de México, de tener dos hermanas, 40 primos, de ser una niña, aquí nadie se lo podría imaginar, una niña tímida, bueno, ¿cómo fue crecer en esta región tan hermosa, subiéndote a los árboles? ¿Y dónde viene todo este empate con los concursos de belleza? Porque aquí hay una historia muy linda. Y otra cosa que quiero preguntarte, por tu mezcla étnica tan maravillosa, que está todo el mundo aquí pendiente de cómo es esta belleza natural. Mi mamá viene de una familia totalmente mexicana, mi papá tiene una mezcla de chinos con mexicanos, entonces creo que es una mezcla muy interesante. Mi papá se ha pedido Mesa Chao, tiene un apellido chino totalmente. Y mi infancia fue maravillosa, te digo, crecí rodeada de muchísimos primos, como ya saben, 40 primos entre mis dos familias. Éramos unos niños salvajes, trepando árboles, corriendo, inventando juegos. Crecí muy, muy feliz, muy acompañada, muy apapachada. Mi familia es muy amorosa y muy unida. Pero siempre fui muy introvertida. Como tú lo comentas, tenía tanto miedo a mostrarme como soy realmente. Tenía miedo del qué dirán. Tenía ansiedad por estar rodeada de personas. Ponerme enfrente de mi salón de clases y exponer era algo terrorífico. No me dejaba dormir, me tenía que aprender de memoria todo lo que iba a decir, se me olvidaba, hasta mi nombre, hasta todo. Incluso llegué a un punto en el que tuve que tomar medicamento para controlarlo. Pude salir del tema. Eso fue cuando estaba en la preparatoria. Lo superé, pero dije, no me quiero quedar así. Yo necesito, inconscientemente quería buscar una salida. Quería buscar ser esa persona que yo admiraba en la televisión cuando vi a Jimena Navarrete ganar Miss Universo. Y yo admiraba ese valor de las mujeres que se paraban sobre un escenario y decía, no tiene miedo a ser criticada, no tiene miedo a ser juzgada. Y yo quería eso para mi vida. Y creo que inconscientemente fue lo que me llevó a buscar estar en estas plataformas. Porque al principio sí me empujaron un poquito. Me decían, ándale, métete. Y yo, no, me hacía el rogar. Y yo decía, no, es que yo no estoy lista, no puedo. Pero muy, muy dentro de mí era algo que deseaba y que añoraba. Y al principio fue muy complicado hacer esta transición porque imagínate de ser tan miedosa, esta cámara me hubiera paralizado. O sea, ver la dimensión de la cámara yo hubiera dicho, no, gracias, salgo corriendo. Pero fue paulatino. Fue poco a poco ir poniéndome en estas situaciones incómodas para mí. Y darme cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada. Que si te equivocas, todos somos humanos. Entender que es parte de nuestra vida. Y cuando aceptas que eres vulnerable y haces tuya esa vulnerabilidad y dices, esto es lo que me da el poder, es cuando ya no tienes miedo de hablar y de mostrarte tal cual eres. Así es, mi niña. Y luego viene para ti Miss Mundo 2017. Quedas cerquitica, cerquitica esa corona. Y no pasa, pero dices, no importa, sigo buscando oportunidades y logras empatarte con México Universal. El Mexicano Universal. El Mexicano Universal. Sí, cuando termina Miss Mundo fue un poquito complicado para mí. Yo me veía ganando, obviamente, como cualquier participante y entregué todo de mí. Deseaba tener esa corona. Pero no la logré. Al principio me puse muy triste. No quería ver a nadie. No avisé ni siquiera que regresé a México. No hubo bienvenida en Ciudad de México porque yo no le avisé a nadie de mi organización. Y pasó el tiempo y me di cuenta de que había cometido un error y que no pensaba volver a cometerlo. Que era no aprovechar las oportunidades que la vida me había puesto y no disfrutarlo. Porque al principio recordaba esos momentos y era un sabor amargo. En vez de haberlo disfrutado, de decir, estuve a nada, conviví con las mejores mujeres del mundo. Y cuando me di cuenta de que no era un no, sino que era un viene algo mejor para ti. Y me encontré con México Universal y entendí que siempre mi sueño había sido Miss Universo. Una luz se prendió en mi cabeza y dije, ok, la voy a tomar. Y aquí estamos para demostrarlo y te das tu cuenta que todo en la vida sucede por algo. Exacto. Hablemos, digamos, de la organización como tal. ¿Quién te preparó? Lupita Jones tuvo que ver algo con este proceso para ti. ¿Cómo fue, digamos, ese empate? ¿Y cuál fue, digamos, esos consejos valiosos que de pronto lograste recibir de ella? O si alguna vez una Jimena Navarrete, que también fue Miss Universo, se logró comunicar contigo y compartirte algo de su experiencia. Y Jimena siempre me mostró su apoyo desde que me coronaron en mi estado. Ella dijo, ella es una de mis favoritas para ganar la corona nacional y se lo agradezco tanto porque para mí Jimena es como mi ídolo. La admiro desde que ganó Miss Universo. Y Lupita, pues, siempre ha estado ahí para mí. Cuando yo gano el nacional, todo el equipo de Lupita me adoptó, me mudé a la Ciudad de México, empecé a trabajar con todos ellos. Lupita, obviamente, ahora está en una etapa muy importante de su vida. Entonces, de su carrera y la verdad me llena de orgullo y ojalá que le vaya muy, muy bien. Ya ganamos esta, ahora le toca a ella ganar. Ahora le toca a ella. Sí. Y ella me dio todo su apoyo, todo su equipo y estuvimos trabajando arduamente desde que me coronaron, que fue diciembre. Bueno, finales de noviembre, diciembre. Y afinando detalles en absolutamente todo. Si yo llegué con algo fue con la mentalidad de seguirme preparando porque yo entiendo que nunca somos perfectos y que siempre podemos seguir avanzando. Y aunque yo ya tenía este background y esta experiencia, no me quise quedar con eso. Yo quería seguir dando más porque sabía que podía dar más. Y adoptar todo lo que ellos podían enseñarme, maestros de oratoria, de pasarela, el gimnasio. Y muy importante para mí era este coaching que yo tenía, como aprender a dominar mis emociones, a entenderlas primero que nada y a decir, ok, ¿cómo puedo manejarlas para que funcionen a mi favor? La preparación se te nota de pies a cabeza. Y además por dentro también sale un mensaje lindo porque sale un mensaje espontáneo y real. Que eso también es muy bonito. ¿Qué es lo que te permite comunicarte y conectarte con tanta gente? ¿Un consejo valioso que has recibido? ¿El mejor consejo que has recibido que hayas podido aplicar? Puede ser de tu papá, puede ser de tu mamá, puede ser de tus dos hermanas, no sé. ¿Qué llevas contigo? Como que siempre te recuerdas a uno de los momentos más difíciles que tú digas, esto para mí es mi lema. Para mí, de los mejores consejos que he recibido y muchas personas me lo han repetido y creo que porque me conocen tan bien, es que lo disfruten, que sea yo misma. Porque como soy tan perfeccionista, quiero hacer todo tan bien, me estreso cuando las cosas no me salen como yo quiero, con la forma que yo pienso que tienen que ser, que hay veces que no disfruto lo que estoy haciendo. Y ellos me dijeron, si hay algo que notamos en ti, que creo que es lo único que necesitas desafinar, es que fluyas, es que dejes que suceda, que si te equivocas me dices así como tú lo dices, no pasa nada, sigamos, exacto. Y eso me lo dijo Lupita y eso me lo dijeron varias extrañas de belleza, eso me lo dijo mi papá, entonces es algo que siempre llevo conmigo y que siempre me lo estoy recordando y yo sé que eso fue lo que me hizo disfrutar Miss Universo como nunca, te lo juro que no hubo un momento en el que yo te dijera, la pasé mal, lloré, me estresé, hubo un poquito de nervio al final, sí, porque es normal desde humanos y porque me importa tanto que obviamente me puso un poquito nerviosa, pero no hubo un momento en el que yo no haya disfrutado y creo que fue gracias a eso. Claro que sí mi niña. Bueno, traes, esto va a ser tu nueva casa, sé que eres amante de los animales, te hemos visto en fotos divinas con tu perrita mía, sé que también hay una gatita, vienen, se van a pasar una temporada en Nueva York, ¿cómo va a ser eso con tus animalitos? Me encantaría, pero ellos, bueno, las dos, la perrita y la gatita, viven con mi familia, son parte fundamental de la vida de mis hermanas y no se las pienso quitar, ellas desde que allá están muy muy bien cuidadas, ojalá que yo pueda ir a Chihuahua, pasar un rato con ellas, abrazarlas, me llenan de energía, me llenan de amor, de alergia también porque mi gatita me da alergia, pero no me importa, yo la amo con todo mi corazón. Bueno mi niña, y antes de acabar esta entrevista, un par de truquitos de belleza, porque aquí donde la ven, eso también se trabaja, no solo que sea genética, pero también tienes que compartirnos un par de cositas, cómo te cuidas la piel, de pronto un secretito que hayas aprendido de tu mamá. Claro, claro, mira, justo veníamos platicando de eso, un tip que yo les voy a dar súper útil es que siempre utilicen bloqueador en el rostro, ahorita ya nos aplicamos en los brazos también, pero en el rostro es súper importante porque no importa si te lavas la cara todos los días, si utilizas mil productos, si no utilizas bloqueador, el sol eventualmente te va a estar dañando mucho tu piel, la contaminación también, la luz dentro de los hogares también nos daña un poco la piel, entonces siempre utilícenlo y tomar agua, no sabes la maravilla que es simplemente tomarte tus litros de agua al día, créanme que van a notar la diferencia. Claro que sí mi niña, en cuanto a maquillaje, te sabes hacer tu maquillaje solita, aparte de toda esta preparación, estás preparada para defenderte, miren, aunque estamos a pleno sol, pero para que vean el maquillaje tan hermoso de los ojos de esta princesa, muy bien. Bueno, ahorita me maquillaron, pero me sé hacer mi maquillaje perfectamente bien, porque también soy maquillista. Ah no, entonces necesitamos hacer un artículo exclusivo con un proceso de maquillaje, ahí está que lo tenemos para la próxima pendiente. Yo encantadísima y me alegro. Tan linda. Andrea, eres un lujo, es un placer estar aquí compartiendo, bienvenida a Nueva York, bienvenida a People en Español, que es tu casa también, estamos para apoyarte, para compartir contigo ese mensaje que tienes de favorecer a las mujeres, de hacerlas sentir valiosas y poderosas en su máxima expresión. Te felicito por todo y que sea un año espectacular. Quiero hacer lo más que se pueda con estos pocos meses, porque Miss Universos será de nueva cuenta a finales de año y quiero aprovechar cada minuto y gracias por el apoyo que ustedes me están ofreciendo.